Adentro solo Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tan egresa, tú mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perro tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tan egresa, tú mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perro tú Aquí, ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí, ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tan egresa, tu mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perro tú Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tan egresa, tu mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tu amor Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, todo mi cabeza Ves contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tu amor Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, todo mi cabeza Ves contigo, meu amor No me digas que yo pierdo tu amor